Y descubre el nuevo horno y maco de 75 litros, perfecto para tus reuniones familiares y con amigos. Con funciones de rosticero, convección y una práctica luz interior, podrás preparar deliciosos asados, panes o incluso un exquisito pavo para las fechas especiales. Tienes los accesorios necesarios para que cocinar sea más fácil y sencillo. No te quedes sin el tuyo y haz de tus comidas momentos inolvidables con el horno y maco. Tenemos una oferta especial para ti. Aplica el cupón WILAX10 y obtenga un descuento del 10% en tu compra en nuestra tienda oficial. www.imaco.pe No dejes pasar esta oportunidad para disfrutar de la calidad y el precio que solo Imaco te puede dar. Muchísimas gracias, Imaco. Gracias, Imaco. Javier, vamos a ver junto a ti este escándalo musical que ha habido porque han destruido la nueva canción de Karol G por apología a las drogas y a la pedofilia. La bichota se ha visto en la urgencia de cambiar, de hacerle una modificación a su último lanzamiento. Mira, parece que no entienden la posición que tienen ellos, la influencia que tienen ellos y un mensaje tan poderoso y tan nocivo que estaban enviando. Claro, cambiar el 14 por 18 era lo correcto. Era como debió salir siempre porque es a partir de la mayoría de edad que alguien va a entrar a una discoteca. Y sobre todo ponerlo en la situación en la que ellos lo ponían en la letra. Quedar ahora como las víctimas y no hacerse responsable producto de esta, qué sé yo, cosa contestataria, ¿no? Ese par, ¿no? Al final. Sí, que tienen para comunicarse. A ver, venimos de ver a Maluma con Pops Daddy. Pops Daddy denunciado por cuatro menores de edad. Vemos a J Balvin que tiene aquí la promoción del hot dog. ¿Saben lo que significa hot dog en la pizza gay de la elite de Hollywood? Significa niños. Eso es un código, el hot dog de la t-shirt o el polo que usa J Balvin. Estamos hablando de la bichota, que bichota significa una drug dealer de Medellín. Es la que reparte la droga. Estamos hablando de cuatro grandes artistas colombianos. ¿Ustedes pueden creer que ninguna de las disqueras de cada uno de ellos? Eso digo. Los managers, los gerentes de marketing, estando el escándalo de Didi, poniéndolo a todos con pañales, a todo Hollywood por el miedo de lo que se va a venir y se va a destapar. Estos anormales colombianos sacan una canción tan aberrante y lo hicieron a propósito y sabían lo que escribían. Saben lo que escriben, señor. Esto es una agenda. Esto está planeado. Pero mucho filtro. Está número uno, ¿no? Está número uno ahora la canción. Bueno, y además con toda la controversia. Claro que va a estar número uno, porque estamos hablando de la bichota, la Karol Schiller, que ha llenado más estadios que Shakira. Estamos hablando de alguien muy importante para influir en los jóvenes. Está hecho a propósito. Pero a propósito para generar esto, para que sea primero a pesar de la letra. Porque siempre los reggaetones tienen unas letras bastante fuertes, pero acá ya se les fue la mano, ¿no? Sí, sí, 14 años. 14 años. Y yo pregunto, y les voy a tirar una bomba muy fuerte. Pregúntale a Maluma y a su manager argentino, ¿cuántas menores de edad subían a su yate Miami Bahamas? Porque ahí tengo mucha información. Entonces, no vengan a decir que no sabían lo que estaban escribiendo y lo que estaban provocando. Ya, pero una cosa. Karol G, con todo el éxito que acabas de señalar, ¿necesita hacer algo así para más publicidad? No, es aberrante. Para mí bajó 10 puntos. ¿Por qué lo ha hecho? Es aberrante que una mujer, en el momento que las mujeres son empoderadas, con el Michu latino, después están con Shakira así, haciéndose las michuteras, que defienden a las mujeres empoderadas. Y no es así, porque dejas a la mujer como una denigrante que de 14 años pueden hacer con ella lo que quieran porque huele a inocencia. Por favor, Karol G, debes de darte vergüenza, saca esa canción del mercado. Eres una descarada. ¿Cómo vas a hacer eso como mujer? Cuando en el momento que estamos defendiendo a todas las mujeres en Hollywood, en la industria latina, que a la mujer se la respete, que no se la cosifique ni la sexifique. Esta mujer es una vergüenza. Lo que más me da la atención son los filtros que ha tenido. Lo que me dicen es que lo del hot dog, en realidad, fue por residente, no por pap daddy. Es que era como un indista porque lo habían mandado, dice que la música era como carritos de hot dogs, ¿no? Sí, pero también residente sabe muy bien. Y que el símbolo que tienen los pedofios, y es bueno decirlo para que la gente lo reconozca y estén alertas, es el de la pizza. Pero residente sabe muy bien que es esa agenda de la pizza gay. Y lo ha denunciado a Didi residente y ha denunciado a J Balvin. Por eso se atacan entre ellos, porque son bandos diferentes. La luz y la oscuridad, porque el pizza gay, por eso Shakira puso en soltera la pizza, y cuando se juntó con Lele Ponce y Belinda, era la pizza. Y fíjense lo que es la pizza gay. Esto nació en un restaurante de Nueva York, donde se juntaban todos los enfermos estos a buscar estos códigos, que están muy bien claros qué significan el queso, la pizza, el tomate, el hot dog y todo esto. Y René sabe, residente lo sabe. Pero más allá de eso, está muy mal que Karol Shee haya sacado esa letra. Está muy mal, es muy grave. La ha cambiado, ¿no? Vamos a ver qué dice el mensaje que puso ahí, para que todos le muestren su apoyo, su solidaridad. Como si le hubiese pasado un accidente de la vida, y no algo provocado por una negligencia. De todos. A bailar mi gente, dice, ninguna de las cosas dichas de la canción tiene la dirección que le han dado. ¿De qué manera direccionamos que una chica de 14, no sé de qué otra manera... Fue muy explícito, ¿no? No es metáfora. De repente son demasiado iluminados para nosotros, que no encontramos otro sentido, ¿no? Pero bueno, no estamos preparados para esa conversación, de repente, y ojalá nunca lo estemos. Dice, ni se dijo desde esa perspectiva. Pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho para aprender. Bueno, en esa parte estamos... Pero se justifica y de ahí pide disculpas. Claro, primero, todos están malinterpretando, pero bueno, aprende... Ella me disculpo. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón. Ahora, chicos... Ella fue la autora, la letra. La letra, parece que sí, porque ha asumido. Chicos, el otro día yo puse en mi canal a Demi Moore besando a un chico de 15 años en la boca. Esto lo normalizamos, lo de Justin Bieber. Pero en este momento de la industria, que Didi está en la cárcel, por todos los cantantes que están haciendo cosas feas con los menores de edad, ¿cómo se le ocurre a la disquera de Karol G, a un producto tan bueno como Karol G, que está siendo exitoso, poner esa letra? Y todo más. ¿Cuántos filtros pasó? No es irresponsable. Me preocupa la industria del espectáculo, chicos, en general. De repente le tienen un respeto, un miedo, un qué sé yo, decirle, oye, Karol, y bueno, no se metan con mi inspiración, es mi letra, ustedes confíen en mí, no sé, pero no sé... No, pero todos los demás, Maluma... Alguien en el camino no le dijo, esta partecita vamos a tener problemas, esta parte es un poco polémica, porque no la... Esto no vaya a ser que nos traiga, o tal vez, gente, porque ya todos estos son zorros conocidos y con años en la música y exitosos, o sea que saben. ¿Tú crees que de repente no es una estrategia macabra, pero finalmente de marketing? Chicos, lo siento mucho, Medellín es una ciudad increíble, pero en Medellín hay una industria de que las madres preparan a sus hijas de 14 años para buscar un millonario, y hay un turismo sexual en Medellín de los más grandes del mundo, comparado con el de Cuba. Es decir, muchas niñas de 14, 15 años están preparadas para buscar un millonario en Medellín. Esto se sabe, y van todos los hombres del mundo en grupo a buscar mujeres de 15, 16 años, que ya hasta la madre se las entrega. Es decir, la irresponsabilidad como colombiana de Harold Shee con su propia comunidad colombiana es aberrante. Sí, en verdad. Por su propio país, empieza por tu propio país, estás denigrando a todas las jovencitas colombianas a ese nivel, que está cool irte a una disco a los 14 y que todos sientan tu inocencia. Es asqueroso, chicos. Está hecho a propósito. Esto alguien lo escribió desde una enfermedad y alguien lo aceptó. La disquera, los managers y ella misma. Ella sabe lo que canta. A ver, que no está bien direccionado. Bueno, pero no solo, claro, todos los que cantaron, todos los que formaron parte de la canción al final, porque si yo no estoy de acuerdo con algo, no me voy a poner a ser parte. Soy parte, claro. Chicos, cuando se graba una canción y se escribe en un estudio, ustedes saben que si viene la señora del café y escucha la canción, también tiene que ser incluida como parte de la que está siendo parte autora de esa canción. Todos eran responsables en el estudio cuando escucharon esa letra. Todos. Había 10 personas ahí escuchando esa letra. Nadie se dio cuenta que están hablando una niña de 14. Oh, come on. Javier, gracias por haber estado conectado con nosotros. De verdad es como puños, como siempre. Gracias, Javier, por estar... No, no, pero es intolerable. Gracias, chicos. Los quiero un beso. Viva el Perú. Gracias, Javier. Nosotros, amigatillas, sabes que a Javier Seriani le encuentras 24-7 con las noticias del espectáculo. En su plataforma, arroba Javier Seriani. Gracias, Javi. Gracias. Gracias. Me buscan en Instagram. En Instagram. En Instagram. En YouTube. Listo. ¿Y te ha puesto a pensar lo importante que es nuestra salud ocular y cuánto suelen irritarse nuestros ojos? Claro que sí. Hay muchos factores que podrían generarte ojo rojo. Posiblemente cuando te pegas así como que viendo memes o te das una maratón de películas. O cuando te quedas horas en el tráfico. Pero ya lo sabes, para cualquier momento, Florile Smart Gamer alivia el ojo rojo y lo mejor es que lo puedes encontrar en las principales farmacias. Recuerda la dosis recomendada es una o dos gotas en cada ojo como máximo cuatro veces al día. Dile adiós al ojo rojo con Florile Smart Gamer. Gracias, Florile Smart Gamer. Y ahora, increíble pero verídico, cierto. Ex pareja de John Kelvin muestra mensajes de Dalia Durán. Lo más impresionante es que lo hace sacando cara por él. Sí, como lo oyes. Ahora míralo. Yo te voy a buscar y te voy a mostrar. Y no te va a gustar. Que se haga justicia para que vean que yo no estoy mintiendo. Yo contigo no tengo que hablar porque para mí eres una de las tantas en su vida. Ese es el mensaje que Dalia Durán le escribió a Glenda Rodríguez, la mujer que denunció a John Kelvin por violencia física cuando ambos se encontraban al interior de una habitación en un hotel en San Martín de Porres. Se lo pasé una vez, se lo pasé dos veces, borracho. Pero nunca me había puesto a pensar de que ahora estuve viendo con el celular, de que cuando las personas defecan delante tuyo es una manera de denigrarte y yo no lo había visto así. Se quiso meter un cabezazo en el espejo grande y tiró toda su ropa, su celular, todo lo tiró a Yacuzzi. Era como atender a un ancianito. Era como atender a un anciano. Avísame, ¿quieres ir al baño? Y él me decía, no, y después se paraba, se dejaba el pantalón y lo hacía aquí, como un perro. ¿La misma habitación? En la habitación, en la sala, en la cocina. Dalia buscaba a John Kelvin. Sí, 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 lo buscaba y lo llamaba. Y yo le decía, bloquearla. Lo que muchos creían imposible, vuelve a pasar. A través de llamadas y largos mensajes, la expareja de John Kelvin pone en evidencia la insistencia de Dalia Durán, no solo por llegar al cumbiambero, sino también a ella. Pero, ¿para qué? Había un número que siempre llamaba. Yo respondía y me colgaban. Entonces, un día, yo grabo este número, como digo, ¿quién será? Y la busco y veo su foto de la señora de mi perfil. Yo contigo no tengo que hablar, porque para mí eres una de las tantas en su vida. Este es su número y ella me escribe. John es el que te envió el día de verdad, porque querías mi ayuda, el 22, todo lo que me habla. No puedes obligar a alguien a estar contigo, porque estás amenazándolo y eso es un delito. Aunque parezca increíble, cuando verificamos el número, era efectivamente el de la cubana Dalia Durán. Más allá de haberse alejado de su agresor, quien la dejó desfigurada en el pasado, llevándolo incluso a prisión, parece que ahora intenta defenderlo. Caso contrario de lo que piensa y siente el cantante sobre ella, tal como lo demuestra este audio que nos muestra Glenda. Yo le digo a ella. ¿A quién? A la madre de mis hijos. ¿A quién? A Dalia. A Dalia. Dalia Durán Gómez. Me quiere a... Y me quiere a mis hijos para estacionarme. Me he con mis hijos y otro y todo. ¿Y? Cuando intentamos hablar con la cubana, esto nos dijo. ¿Por qué no respondes? No es que no quiera responder, es un tema que no tiene que ver conmigo. Yo no justifiqué nada, solo dije lo mismo del parte policial. Pero eso no es todo. Ahora los agraviados son nada menos que el cumbiamero, Dalia y hasta sus hijos. Después de que John Kelvin decidiera denunciar a su presunta víctima, Glenda Rodríguez, por difamación, coacción, extorsión y usurpación, incluso negándola como pareja. Me da risa de una persona de un orate. Según Glenda, continuará con la denuncia contra John Kelvin para evitar que sigan mensajes amenazantes como este. Tú me escuchas, yo no te escucho, yo no tengo nada, ni mi audífono. Es igual, pero yo te voy a buscar y te voy a encontrar. El momento en que ocurre esta agresión, ¿fue mutua sí o no? No, porque él se me viene encima. Y había detonado la discusión. Había detonado que yo le había dicho que no quería estar con él ya más, que no me iba a meter al jacuzzi con él. Porque él está desnudo, ya para nosotros tener relaciones. Uno va a una comisaría, pone una denuncia y eso es una investigación. También hay un delito que se llama falsa declaración. Hay que tener conocimiento. A veces un poco, lamentablemente, a veces existen personas que no saben asesorar a sus patrocinados. A mí no me gusta la c***. Me estás amenazando, yo no estoy contigo. A mí no me gusta la c***. Yo no estoy contigo. Esto me lo agarro, lo hago un beceo. Porque mi nariz estaba chueca. ¿Me entiendes? Y eso ni siquiera se pone a pensar. O sea, no, no, no puede llegar a más. Esto se tiene que acabar, ¿me entiendes? Glenda, con pruebas en mano, nos cuenta entre lágrimas las humillaciones que sufrió durante más de un año de relación que asegura haber mantenido con el cumbiambero. Un ejemplo de ello es lo que vivió en Punta Cana cuando ella lo acompañó a los premios G. Por el alcohol, por el alcohol, el mito de todos los días quería tomar. ¡Lendez, vas a romper! Rompió todo, rompió todo, se confundió, me quiso agredir, felizmente me encerré y quedó como loco, se cortó hasta los pies y tuvimos que irnos. Según Glenda, no recalculó ni se tiró para atrás con su denuncia, lo que permitió la libertad de John Kelvin. ¿Por qué le sale libre? Porque yo me quedo dormida, porque mi abogada me dice, toma, tiene unos calmantes, me dice, te duele un poco la espalda, sí me duele la espalda. Jura que se puso nerviosa y hasta que se quedó dormida, por eso no asistió a la audiencia, ni pasó por cámara Gessel, pero solo el tiempo nos dirá si mintió o dijo la verdad. Esa justicia para que vean que yo no estoy mintiendo. Se quedó dormida. Bueno, y sabías que nuestros amigos de McDonald's están tomando acción para cuidar el planeta. Así es, y por eso desde hace varios años se aseguran de que toda la materia prima de sus empaques y envases se obtengan respetando el medio ambiente. Así, el 100% de sus empaques de papel y cartón tienen una certificación que garantiza que son producidos con fuentes sustentables. Conoce más ingresando a www.recetasdelfuturo.com, porque en McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho. Muchísimas gracias, McDonald's. Volvemos en tres minutos.